Profesor y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea Gudelo. Hago parte de las investigadoras que realizamos el trabajo titulado Beneficios de la implementación del aprendizaje organizacional en una empresa para optar por el título de tecnóloga en gestión contable. Buenas noches, mi nombre es Claudia Lennis. Hago parte de las auxiliares de investigación que realizamos el trabajo titulado Beneficios de la implementación del aprendizaje organizacional en una empresa para optar por el título de tecnóloga en gestión contable. Buenas noches, mi nombre es Diana Patricia Lozano Flores. Hago parte del grupo de auxiliares de investigación. A continuación vamos a presentar el proyecto de grado titulado Beneficios de la implementación del aprendizaje organizacional en una empresa. Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación titulada Los beneficios de la implementación del aprendizaje organizacional en una empresa se optó por realizar la lectura de más de 20 artículos importantes donde encontramos desde los inicios el tema de aprendizaje organizacional, su importancia y beneficios que adquieren las empresas al implementarlos como son productividad, competitividad, conocimiento, buen desempeño, entre otros. Aprendizaje organizacional. Es un proceso mediante el cual las empresas adquieren información con la finalidad de transformarla en un recurso de la empresa que le permita adaptarse al cambio. El conocimiento representa para muchas empresas uno de los ejes principales puesto que hoy en día para poder evolucionar y estar en la vanguardia es indispensable tener el conocimiento necesario, dejar de ser mecánicos en nuestros quehaceres y aplicar conocimiento para ser más productivos y certeros en la toma de decisiones. Por ello, el aprendizaje organizacional tiene un papel importante en la innovación, la estrategia, la productividad, la toma de decisiones y el cambio organizacional. En la actualidad, la creación de una cultura que propicie el aprendizaje organizacional se ha convertido en un enorme desafío para las empresas y las organizaciones puesto que tanto el conocimiento como el aprendizaje organizacional aparecen como la principal fuente de competitividad de la empresa dado que los conocimientos que posee son producto de un complejo entramado social difícil de comprender, de imitar o de interiorizar por los competidores. Para implementar el aprendizaje organizacional en una empresa es necesario contar con las bases, no solo del conocimiento sino también saber qué es empresa, cuáles son sus clases y su funcionalidad. El aprendizaje organizacional cumple un papel clave ya que este es un proceso de adquisición y transferencia de conocimiento que se da en tres niveles, individual, grupal y organizacional. A su vez requiere por lo menos de tres condiciones para que ocurra una cultura que facilite el aprendizaje, un proceso de formación y capacitación tanto técnica como institucional y la transferencia de información que se convierta en conocimiento. Davila concluye que el aprendizaje organizacional es creado inicialmente por los individuos dentro de las organizaciones. Al respecto, Kim distingue dos niveles en el proceso de aprendizaje individual. Estos son el know-how o lo que se aprende que corresponde al aprendizaje operacional y el know-what o la comprensión y uso que se hace de lo que se aprendió. Es entonces el aprendizaje un proceso donde se crea conocimiento mediante la transformación de experiencia. Es por esto importante tanto lo que la gente aprende, cómo lo entienden y aplican lo aprendido. En cuanto al aprendizaje organizativo, autores como Revila lo define como el proceso de adquisición, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento que tiene por objeto incrementar la capacidad de una organización de tomar acciones efectivas y mejorar su desempeño. Hay modelos teóricos que explican el aprendizaje colectivo de las organizaciones. Por ejemplo, Polanil hace una distinción entre conocimiento tácito y explícito. Nonaki y Takeuchi al respecto definen el tácito como subjetivo, personal y difícilmente formalizable y transferible. Y el conocimiento explícito lo definen como transmisible por medio de un lenguaje formal y sistemático y, por supuesto, es objetivo. Con respecto a los anteriores planteamientos, Martínez concluye que el verdadero aprendizaje organizativo únicamente tiene lugar cuando el flujo de generación, creación, retención, adquisición, transferencia y utilización del conocimiento tienen efectos en la estructura, procesos, procedimientos y estrategia de la organización. Esto es cuando es susceptible de promover un cambio organizativo y estratégico en la firma. Para ser una organización que aprende, no solo basta con la adquisición de conocimientos de forma individual, sino que dicho conocimiento debe ser compartido con los demás miembros de la organización de manera que puedan ponerlos al servicio de la empresa, se logren diseñar o rediseñar puestos y procesos de trabajo y se cree una cadena de relaciones con el fin de generar y transferir el conocimiento a todos los niveles de la organización. En cuanto a la construcción y aplicación de instrumentos de recolección de información, se aplicó una encuesta elaborada por la Universitaria Virtual Internacional para los estudiantes auxiliares de investigación que participan en los tres proyectos de investigación que contemplan la institución educativa, cuya muestra corresponde a 77 pymes del territorio colombiano de diversos sectores económicos. La caracterización que tuvo la muestra fue por número de empleados, la cual estaba delimitada de 1 a 10 empleados, de 11 a 20 empleados y de más de 20 empleados. Se aplicaron 39 preguntas, las cuales dependiendo del tema se asignaron 15 preguntas con respuestas cerradas de sí o no y el resto de la encuesta, preguntas con respuestas múltiples, permitiendo hacer un análisis amplio para cada tema de investigación utilizado dentro del instrumento de recolección. En cuanto a los resultados obtenidos de las variables que escogimos con relación a nuestro tema de trabajo de grado, fueron cantidad de empresas por número de empleados, en la cual se observó que de las 77 pymes encuestadas, 44 empresas se encuentran en el rango de 1 a 10 empleados, 16 empresas en el rango de 11 a 20 empleados y 17 empresas cuentan con más de 20 empleados. Para la pregunta, ¿cuál considera que es la mejor forma de articular el conocimiento al interior de la organización? Se observó una tendencia marcada hacia la respuesta, capacitar el personal actual en temas necesarios para la empresa, pues esta opción fue elegida 66 veces, ocupando la mayor cantidad de respuestas de la muestra y las otras dos opciones no tuvieron incidencia en la respuesta, que fueron contratar personas con mejores perfiles, ha sido nombrada, no se necesita personal con altos niveles de cualificación, lo que nos muestra que la mayoría de pymes encuestadas estarían interesadas en actualizar a sus empleados. En cuanto a la pregunta, ¿consideraría pertinente efectuar alianzas con el sector educativo para optimizar los procesos de capacitación en su organización? Los resultados nos muestran el interés que tienen las pymes por realizar alianzas con sectores educativos para optimizar sus procesos de capacitación, mostrando que sin importar su número de empleados, estarían interesados en efectuar alianzas con el sector educativo. Para la pregunta, ¿cuentan con procedimientos, guías, manuales o documentos que direccionen los procesos de capacitación al interior de la compañía? Esta variable nos muestra que el 36% de las pymes encuestadas con referencia a los tres rangos de número de empleados no cuentan con procedimientos o manuales que permitan la capacitación de sus trabajadores. Y para la pregunta, ¿principales áreas que pueden aportar en mejor medida al aprendizaje organizacional? Esta pregunta daba lugar a múltiples respuestas y el área que fue nombrada la mayoría de veces fue la de mercado y publicidad con 52 respuestas. Podemos concluir en este nivel del proyecto que según las encuestas aplicadas y la literatura consultada, las pymes en su gran mayoría estarían interesadas en la capacitación y en la inversión de sus trabajadores para hacer que sus empresas cumplan con uno de los principios, con uno de los principales objetivos del aprendizaje organizacional, el de transformar empresas en entidades organizadas, educadas y competitivas. Para finalizar, el estudio del aprendizaje organizacional resulta de gran importancia para el crecimiento y sostenimiento de la empresa y organizaciones. Por tanto, se recomienda profundizar en el estudio de situaciones donde la alta gerencia adquiera y desarrolla el conocimiento. También resulta interesante enfocar el estudio del aprendizaje organizacional a los nuevos emprendimientos, cómo lo adquieren y cómo lo aplican y los factores que influyen. Además, cabe hacer una comparación entre el aprendizaje organizacional entre grandes y medianas empresas. las diferencias en la forma de aprender de cada una de ellas, las implicaciones y los métodos.